¡Vosotros también estáis trabajando, amarillos! ¡No paréis! ¡Va, robo ya! ¡Ya robo! ¡Muy bien, maleste! ¡Maleste! ¡Sigue, sigue allí, sigue allí! ¡Va, va, va! ¡No te pares! ¡No te pares! ¡Vete a por él! ¡Pasa, pasa! ¡Va, va! ¡Apriétate arriba! ¡Apriétate arriba! ¡Apriétate! ¡Vale, dale, dale! ¡No te pares! ¡Vete a por él! ¡Tenéis la manía de pararos! ¡No hay manera de robar! ¡Va, va! ¡Va, ya robo! ¡Ya robo! ¡Apriétate! ¡Junto! ¡Junto! ¡Tierre, Nacho! ¡Vale, se va ahí! ¡Vamos a otro! ¡Vamos a otro! ¡Bien! ¡Bien!